Ajá, sí. Ustedes solo funcionan si es que se les dice que hagan las cosas. Así que antes de empezar me ayudarían muchísimo si es que les dieran like y se suscribieran si es que quieren ver más contenido de salseo, de polémicas, de cosas de internet, etc. Además de que tienen mis redes sociales en la descripción para seguirme, que son Instagram y Twitter. Ambas me encuentran como Lina Vander, escritos de distintas formas, lamentablemente, pero bueno, ahí me pillan. Recuerden que si quieren que sus fanarts salgan en algún futuro video, fanarts que me hagan a mi personaje, pueden etiquetarme en esas dos redes sociales y bueno, ahí ya los verán en los siguientes videos. Sí, sé que quedé como una payasa por hablar antes de tiempo en el anterior video. Pero ajá, eso no es lo que importa ahora. Si es que ustedes estuvieron al pendiente en las tendencias que hubieron el año pasado, deben de conocer el proyecto de QSMP o QSMP. Así, ya saben, la serie de Quackity en la que reúne a varios creadores de contenido de distintos idiomas para jugar en un servidor de Minecraft y así unir a varias comunidades. Siendo, si no me equivoco, el último idioma añadido del coreano. Sí, para que vean la magnitud que tenía realmente el proyecto. Si es que vieron el video anterior, pues deben de saber que dentro del clip en el que Quackity hablaba acerca del tema de Wilbur, antes mencionaba algunos problemas que hubieron dentro de la organización. Pues sí, eso es de lo que vamos a hablar hoy día. Hablaremos de la mega revuelta de administradores de QSMP que hubo hace bastante poco y el cómo esto afectó las relaciones de la serie con el fandom francés. Además de las consecuencias que llegaron a la actualidad. Que, spoiler, acabaron de la peor manera de la que realmente te hubieras imaginado. Así que sí, si es que quieren estar al tanto de todo esto, pues quédense que ahora sí, iniciamos con el desmadre. Todo esto empezó un día 3 de marzo. Cuando la cuenta de Lea Sacne, una antigua admin o trabajadora francesa del QSMP, empezó a sacar una serie de tweets en los que acusaba de cosas muy graves a la empresa de Quackity. Dentro de estos tweets se revelaba que ella había sido despedida y expulsada de la serie y de cualquier cosa relacionada a la empresa. Pero que por ello no había recibido ninguna compensación o remuneración y que solo había tenido un juguete de regalo. Por lo que ella terminó saliendo a revelar todas las cosas malas que había sufrido por parte de la empresa. Como el hecho de que no le pagaban por los artes que hacía, que eran comisiones que terminaban saliendo en la serie. Varias amenazas de demanda, si es que ella abría la boca por el hecho de un contrato de confidencialidad. Y las largas horas de trabajo sin una remuneración económica. Ya que, esto lo voy a explicar un poquito más adelante dentro de las declaraciones de otras personas. Pero hay unas categorías de voluntariado, sesión de prueba y los que están ya adentro. Que sí, es súper enredadizo, pero bueno. Obviamente, estos tuits se hicieron extremadamente virales y terminaron teniendo los ojos de Twitter encima de ella y encima de la serie. Que esta terminó siendo cancelada por todo el mundo. Pero también esto abrió puerta a que otros administradores que habían sufrido unas consecuencias similares terminaran dando sus declaraciones. Y sí, son bastantes cartas. No sé si algunas habrán sido eliminadas, pero por lo menos yo encontré bastantes. Y de estas me gustaría rescatar dos en específico, que son de la actriz de POM y el actor de Dapper. Así que sí, vamos a hablar un poco más a detalle de estas dos en específico. Dentro de la carta dejada por la persona que interpretaba a POM contaba el cómo en un inicio todo parecía ir bastante normal dentro de la serie. Tipo, no estaba trabajando formalmente, sino estaba de voluntaria. O sea que no le pagaban, pero esperaba que en algún futuro lo hicieran. Pero no fue hasta que empezó a interpretar el papel de huevito francés que todo empezaría a distorsionarse bastante. Y a tener bastantes malentendidos, faltos de comunicación e incluso abusos en los horarios laborales. Cuando llegó el día en el que, después de que pasó mucho tiempo de ella estar interpretando al personaje francés, pudiera ascender a ser asistente, ella pensó que por fin le pagarían. Pero no, no lo hicieron y siguió estando de forma gratuita hasta que la expulsaron de una forma bastante extraña. Y fue básicamente que un día ella cuando entró al servidor, se dio cuenta que le habían quitado todos los roles y dentro del servidor de Minecraft le habían quitado el de la whitelist. Pero todo ese tipo culminaría y sería el toque final el día 4 de marzo, que después de un directo de Quackity, ella terminaría siendo expulsada permanentemente del servidor. Sin recibir alguna explicación hasta el día de hoy. Igualmente yo investigué hasta cierto punto, si es que ustedes tienen alguna actualización de la carta de POM, pueden dejarlo en los comentarios. Como les digo, hasta donde ella dejó la carta, no hay, digamos, no hay algún momento en el que se hayan comunicado con ella. Incluso dejó una pequeña actualización en donde también, vuelvo a decir que no le dieron ninguna explicación, algo que me parece bastante malo. Pero bueno, ese sería el primer ejemplo de alguno de los administradores que sufrieron algo. El segundo sería Dapper, que las declaraciones que dio este actor fueron un poco más leves y menos enfocadas en su propia persona. Ya que él dice que como estaba de voluntario, que era lo que les decía antes, él no tenía ese, digamos, derecho para reclamar y exigir un pago. Ya que realmente, como dije, tema voluntarios, no recibían paga. Pero después habían otros trabajadores que obviamente sí lo merecían y por ello se sequejaban. Como el caso de uno de sus amigos, que dice que era un anterior administrador, que lo despidieron de una manera bastante similar a la de POM. O sea, sin aviso y sin ninguna paga. Obviamente, como ya dije, esas no son las únicas declaraciones que hay, hubieron un montón. Pero bueno, como ya dije, solo quise mencionar esas porque se me hicieron bastante curiosas. Como dije, hay como unas tipo categorías bastante raras, que es el voluntariado, que vendría a ser el entrar dentro de la serie y trabajar de forma, como dice su nombre, voluntaria sin recibir una paga. Después estaría el periodo de prueba, que sigue siendo voluntario, pero es como que te están evaluando para ver si te contratan de manera permanente. Y ya después es la contratación permanente en donde se supone que ya te deberían de dar tu salario. Pues bueno, aquí, por lo que parece, no había un buen manejo del tema del pasar de un voluntario a ser un trabajador permanente. Y eso ya lo veremos más adelante. Después de que salieron esas declaraciones, otros dos comunicados harían bastante eco dentro de Twitter. El primero sería un comunicado francés sacado por un sindicato de trabajadores de ese país. Y el otro sería la respuesta a los tuits de Lea por parte de uno de los trabajadores del proyecto, siendo este Jay. Vamos a ir en desorden y vamos a ir primero a hablar acerca del comunicado sacado por Jay. Dentro del comunicado, él desmiente varias de las acusaciones hechas por Lea. Cómo ser el tema de las comisiones no pagadas, siendo esto que nunca se aclaró completamente dentro de ellos. Y que él explica que ella pudo haber pedido en cualquier momento que se le pagaran por los dibujos. También explica el mal actuar que tuvo ella dentro de la empresa, rompiendo varias de las reglas que habían ahí. Como el hecho de filtrar información, el hablar mal del proyecto con otras personas, el interactuar con streamers por privado, etc. Y sí, parecerá un poco exagerado, más que nada lo último. Pero es que explican en la parte acerca del contrato de confidencialidad de que tuvieron varios problemas con administradores que terminaran filtrando o vendiendo los assets de la serie. Así que se entiende a la perfección por qué tienen estas reglas tan duras. Pero bueno, también la llegaron a acusar de encubrir un rumor que había generado otra trabajadora. El cual era un rumor bastante fuerte relacionado con streamers y grooming, que me parece bastante feo. Igualmente, les dejaré la carta dentro de un video en la descripción. ¿Por qué dentro de un video? Porque lamentablemente, todo esto del comunicado es los media. El único, digamos, verídico, la única prueba que hay dentro de Twitter es uno que está traducido al francés por parte de otra cuenta. Más bien, existe ese. Y después está el original que salió dentro del video de esta persona. Que bueno, ahí ustedes lo pueden leer a mayor claridad todo. Jay cubre todo de la mejor manera posible e intenta obviamente mostrar de que a pesar de que ella sea la víctima, realmente la tipa ha hecho también cosas que son bastante cuestionables y que dan validez a que haya sido despedida. Por otro lado, tenemos el comunicado que salió en su momento por un sindicato francés llamado Solidaries Informatique. Un sindicato que se enfoca netamente en el área de personas que trabajan en áreas digitales, como ser videojuegos, diseño, etc. Pero bueno, el comunicado que sacarían sería uno que indicaría el mal actuar que tuvo la empresa de Quackity con los trabajadores. Y sería más como una advertencia a ellos y el tener que buscar el diálogo del líder que sería Quackity con los trabajadores afectados. Y que obviamente querían que todo eso se los solucionara por las buenas para no llegar a instancias legales. Pero bueno, hablando de Quackity, ¿dónde chingas está él en todo lo que estamos hablando? Pues bueno, aquí es donde unimos temporalmente tanto mi video anterior como el actual. Pues mientras todo estaba ocurriendo con el tema de Quackity terminaría haciendo un directo explicando también aparte de lo de Quackity la situación que estaba pasando con la FUNA. Porque sí, ambas cosas estaban pasando al mismo tiempo. Dentro de este directo él cuenta cómo se enteró de las acciones mal ejecutadas y organizadas que se estaban realizando. De las cuales él no estaba de acuerdo. No, 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 no. Lo que no estaba de acuerdo es a qué extensión y condiciones se estaban realizando por los voluntarios. Y quiero agradecer a todos los que trajeron esto a mi atención. Porque es muy claro para mí que necesito un mucho más profundo en la parte administrativa de mi equipo. Por lo que él prometió hacer varios cambios y buscar una solución para que todos sean remunerados y los voluntarios tengan también una paga de su parte. Que a pesar de que no tenga, digamos, la plata dentro de XMP, él gastaría la plata que tiene de su bolsillo para que todos sean pagados. Y si no se iba a poder lograr hacer eso, terminaría cerrando la serie. Y si, si ustedes escuchan bien, es una respuesta bastante rápida, concisa, directa al punto, etc. O sea, es una respuesta bastante buena, incluso viniendo del jefe. Que normalmente viniendo del jefe tienden a hacer cosas bastante raras, como ignorar directamente todo el problema y seguir adelante. Pero no, yo considero que esta fue una respuesta bastante correcta. Pero lamentablemente esta respuesta no terminaría dando un final feliz. Por toda esta situación, muchas cosas empezaron a salir de control. Y todos empezaron a sacar temas del pasado o a sacar rumores que habían ahí en el aire. Incluso algunos youtubers empezaron a aprovechar el momento de la funa de Quackity como para empezar a sacar videos de el pasado oscuro del streamer. Obviamente videos con títulos amarillistas, que todos sabemos que siempre hacen eso al aprovechar alguna funa. Que en este caso siento que no era necesario sacar videos así. O sea, tipo, no entro al tema. Y peor aún, hablando de temas de un niñato de no sé cuántos años en esa época. Vamos a ser sinceros, todos fuimos niñatos en el pasado, pero bueno. También sacaron un tema acerca de su hermano del pasado. Algo relacionado a grooming en el servidor de Quackity. Y no sé, todo muy raro. No planeo indagar acerca de eso. Si ustedes quieren investigar, háganlo ustedes. Pero realmente a mí, eso sí que no me llama la atención. Y también una supuesta estafa que estaba pasando en el tema de su merch. Pero bueno, eso era un tema de la página. Al final tampoco sé si eso es real. Así que también eso. Si ustedes quieren investigarlo, investiguen. Pero como digo, no es troncal en el tema. Así que no los voy a tocar. Pero obviamente todos estos temas, estos rumores y todo este lío. Llegó al límite cuando Lea terminaría infiltrando unas capturas. En donde se veía el Paypal, el correo y el nombre real de Quackity. Y donde obviamente la gente no es burra. Todos terminarían usando esta información para sacar cosas personales de él. Y aprovecharla para amenazarlo y doxearlo. Lo que desembocaría en... So yeah, starting off, I want to say from this moment forward, I am stepping away from the QSMP. And from this moment on, I am no longer a part of the administration of QSMP. The reason for this, and the reason for this choice, is not easy. It's kind of scary, and it has affected me pretty personally. This has gotten to the point where people are openly posting my docs on Twitter, and these tweets are getting thousands of likes. Not only this, it's being actively justified to post my private information online, because it is said that I am a creator, and I chose to be in the public space. This to me is pretty scary. I'm sure there's a large cultural difference when it comes to creators' private information. But this is not okay in the U.S., because the U.S. has a long history of swatting, and creators being killed because of swatting. Yes, Wackity abandonó su proyecto por salud física y también por salud mental. Lo dejó para estar mejor y para no sufrir las consecuencias de estar dentro de los Estados Unidos de América. Creo que todos sabemos, obviamente, qué es. Pero, lamentablemente, el que él se saliera del proyecto terminaría empeorando bastante la situación. Pero, si ustedes se preguntan, ¿todo fue caos? ¿todo fue desastre? No, hubo un punto en el que realmente se pensaba que todo iba a mejorar. Hubo los Kyocentia Awards, hubo el anuncio también de la merch, el rediseño de Tallulah estaba de por medio. E incluso, gracias al rediseño de Tallulah y todo esto, varios lores continuaron, entre ellos el lore de Filsa y Misa, teniendo esto de la adopción de Tallulah. Siendo algo bastante bonito. Era algo que distraía al fandom y que hacía que no se sintiera el desastre que estaba llegando. El desastre del que nadie se había puesto a pensar todavía. Nadie sabía que lo que iba a pasar, que es lo que va a contar ahorita, iba a suceder. Hace bastante poco se terminaría anunciando el final del arco de los huevitos en Kyocentia. Un arco que, por si no sabían, había terminado durando un año. Y que había traído, obviamente, momentos bastante felices, bastante tristes. Y también había afectado bastante en el lore de muchos personajes. Este iba a ser un arco que al inicio iba a ser temporal. Pero al final terminó quedándose porque el arco de los huevitos terminó siendo toda la esencia que tenía la serie. Era lo más bonito y era lo más original que había tenido la serie. A diferencia de otras series de Minecraft. Pero lamentablemente este final del arco no es un final lore, digamos un final con un sentido de lore. Sino es un final mucho más trágico. Es un final con una justificación bastante triste. Y es que los admins que quedaban de los huevitos, porque POM y Dapper fueron despedidos en su momento. Si no me equivoco por los comunicados que sacaron o que ya habían sido despedidos de antes. Como el caso de POM. Pues bueno, los admins de los huevitos que quedaban terminaron siendo despedidos de la empresa. Y algunos creo que seguro dieron también su renuncia. No se está muy seguro si es que fueron despedidos o renunciaron. Pero solo se sabe que se salieron de la serie. Esto obviamente, al ellos retirarse y al no tener el personaje. Terminó provocando que varios creadores de contenido, como Ser Filsa. Terminaran abandonando la serie y diciendo que no continuarían su rol dentro de ella. Dando así final a varios lores. Siendo algunos, personalmente, finales apresurados. Porque creo que nadie obviamente se puso a plantearse y a pensar que se estaba avecinando una tragedia tan grande. O sea, una tragedia dentro de lo que cabe en un universo de roleplay. Pero una tragedia tan grave dentro del mundo de Minecraft. Y sí, todo lo que acabo de contar es extremadamente denso. O sea, todo. Todos pueden tener un punto de vista diferente aquí. Y yo voy a obviamente explicar el mío ahora mismo. Porque obviamente no todos pensamos igual. Pero bueno. Sería un grave error, por mi parte, siendo una informadora, agarrar y culpar directamente a Quackity y a todo. Porque a pesar de que él es el líder y todo esto. Eso no quiere decir que pueda controlar todas las cosas. Eso obviamente no quiere decir que lo saco de toda culpa y que es un santo y que hay que venerarlo y todo eso. Obviamente no. Quackity a pesar de haber sido el líder y a pesar de no poder controlar todo. Tal vez tuvo que haber estado más atento. Obviamente, tal vez tuvo que haber escuchado más. Tal vez tuvo que haber monitoreado más. Lamentablemente la magnitud del proyecto no le permitió. Pero bueno. Tiene cierta parte de culpa. No toda. Pero por lo menos él salió a disculparse. Él salió a disculparse de las acciones malas que había hecho. A diferencia de otras personas. En las que él confió, como escucharon en el audio. En las que él confió. Y que no salieron y nunca se sabrá posiblemente la identidad de ellas. De seguro de alguna sí se sabrá. Pero después de otras se habrán salido con la suya y punto. Y al final, como no son figuras públicas y como no son conocidos. Solo se terminará culpando a la figura conocida. Que en este caso es Quackity. Que es la cara del proyecto. Pero eso no quiere decir que voy a salvarle de toda culpa a Lea. Que Lea creo que es la más desgraciada de todos los que están acá. Y me van a disculpar por las palabras. Pero es que es cierto. Los motivos por los que sacó su comunicado y todos sus tweets. No fueron por un motivo de justicia ni nada por el estilo. Fue una simple y neta venganza. Y creo que se nota bastante bien al escuchar lo que dijo Jay dentro del comunicado. Si es que todo lo que está en el comunicado de Jay es real. Y Lea hizo todo lo que hizo ahí. Ella no tenía ningún derecho de agarrar y quejarse de cómo la habían votado. Ella ya sabía que reglas había incumplido. Y no podía quejarse de cualquier cosa que le hayan hecho. Al contrario de personas como Pomp o como Dapper. Que realmente eran personas que habían sufrido algún que otra cosa. Bueno, Dapper no sufrió tanto. En realidad Pomp sí. Así que vamos a hablar más de Pomp. Pomp sí sufrió realmente dentro de esa empresa. Pomp sí realmente fue ilusionada con el hecho de que le iban a pagar. Siendo sendida asistente. Nunca le aclararon nada de que sí le iban a pagar siendo asistente. Ni nada por el estilo. ¿Realmente una víctima sería Pomp? Que se quedó más de 10 horas trabajando ahí, etc. Sí, tal vez Pomp sería más víctima que Lea. Lea sí es víctima. Y eso creo que no se puede negar. Pero con esas actitudes de decir que se disculpaba por no ser la víctima perfecta, etc. Me parecen muy culeras, personalmente. Pero bueno, espero realmente que todos los admins que han sido despedidos de esta serie encuentren un mejor lugar para trabajar. En donde realmente les traten bien y en donde realmente les den el amorcito que se merecen. Porque se nota que tienen bastante talento para el rol y también para todo lo que es los temas de organización. Y espero realmente que las personas que estaban detrás del proyecto en las que confió Quackity. Realmente espero que esas personas recapaciten y se den cuenta de las cosas malas que han hecho. Y de cómo realmente se tienen que comportar al momento de dirigir un proyecto. Pero bueno, si es que eso tuviera que clasificarlo en una escala de grises, lo pondría más o menos así. El negro sería Lea. El gris oscuro serían los administradores. El gris claro sería Quackity. Y el blanco sería Pomp y el resto de los admins que fueron despedidos sin una justificación alguna. Creo que es bastante evidente a qué me refiero. Igualmente, como les digo, esa es mi opinión. Puede variar la de ustedes. Así que no sé, aferren netamente a la mía. Pero bueno, en conclusión, que Quackity sea el jefe no quiere decir que tenga toda la culpa del proyecto. Recuerden eso. No, no es fácil dirigir un proyecto. Y peor aún, si es que es a magnitud internacional. Espero que les haya gustado este video. Pueden dejar su opinión que tienen al respecto de este tema en los comentarios. Y sí, sé que este tema es bastante controversial. Así que espero que todos puedan dar su punto de vista de la forma más tranquila y respetuosa posible. Que si no lo hacen, los baneo. Ya saben eso. Y yo quiero aquí que haya un ambiente de paz y no quiero que hayan peleas. Gracias. Si me escuchan un poco mal o si escucharon que me fui trabando un poco. Estoy resfriada. Hice otros audios para el video, pero no me gustaron como quedaron. Siento que me olvidé hablar de bastantes cosas y aclarar bastantes cosas. Así que tuve que grabar estando enferma para poderles traer un video. Pero bueno. También tienen mis redes sociales en la descripción. Me la paso más tiempo en Instagram. Si es que ustedes quieren ahí charlar, quieren ahí ver mis historias. Las cosas que subo, que son los dibujos, los artes, etc. Pues ahí pueden verlo. Sí. Sí, ese tema fue súper largo. Me tomó bastante tiempo trabajar en él. Y apreciaría en serio de que ustedes agarraran y lo compartieran. Para que más gente vea este video y se informe acerca de lo que ha pasado en este caso. Y bueno. A todos mis fanáticos de KiosenPi que ven el video. Les mando besitos y abrazos. Que yo también soy fan. Ustedes saben. Con el video de Wilbur que ya mostraré algunos fanarts. Igualmente tienen algunos fanarts, como ya dije, de KiosenPi en mi Instagram. Y también en otros videos de este canal. Pero bueno. Dicho eso, espero verlos en algún futuro video. Espero esta vez no tardar tanto. No creo. Porque ya estoy cerca de vacaciones. Estoy entrando a finales. Así que sí. Lo más probable es que... En esa época de finales no... Obviamente no suba nada. Pero... Después en vacaciones voy a intentar traerles todo lo que pueda. Pero bueno. Eso es todo lo que tengo que decir. Apago la cámara y me voy. Bye.